Hola, muy buenas tardes Janet y buenas tardes a los televidentes de Enlace Noticias. En este momento Enlace Noticias llegó hasta el barrio Bellavista, donde se realiza una jornada de gasificación por parte de la Alcaldía Distrital. Me encuentro también con el alcalde y con varias personas que también están en el proceso y nos van a comentar un poco sobre eso. Muy buenas tardes, alcalde, ¿cómo está? Alcalde, comenta a los barranqueños qué se está realizando en este momento, en este barrio y en los demás. Bueno, estamos caminando muchos barrios de Barranca Bermeja con los presidentes, con los ediles, con el gerente de Banti, el equipo de gobierno, porque las buenas noticias están llegando ya a más de 3 mil hogares en el último año. Hogares que no tenían el servicio de gas, que vivían en la inseguridad y sobre todo que vivían pagando un cilindro en 80 mil, 90 mil, 100 mil pesos que en cualquier momento se acababa y quedaba el almuerzo en la mitad, que tenía que hacer un esfuerzo rápido en las mañanas para cocinar lo de la mañana, lo de la tarde y lo de la noche, que en muchos hogares ni siquiera les permitía hervir el agua o muchos servicios básicos. Y hoy lo que estamos viendo es el nivel de satisfacción ya de todos los cambios que se han hecho. Gracias a presidentes como a Mauri, como a Ediles de la Comuna Número 4, hoy por ejemplo estamos aquí en el barrio de Villavista, donde cuadras enteras ya hicieron esa transición y entramos a cada casa y nos cuentan la alegría que genera esto, la seguridad, la tranquilidad y el nivel de vida, cómo se eleva con tantos cambios que a veces no los notamos mucho. Por ejemplo, una señora me decía ahorita, cuando yo quería tomar sancocho me tocaba ir a la casa de mi mamá y cocinar allá porque el sancocho como se demora tanto, me acababa el gas de todo el mes. Cosas que parecen a veces hasta bobas o tontas que podemos decir, son trascendentales en cada hogar. Y sobre todo hoy también hablar de seguridad, del cilindro ya pasará a la seguridad que genera todo ese proceso. Ahorita hice las cuentas rápido y estos 3 mil hogares alrededor de casi 4 mil millones de pesos se están ahorrando ya en lo que tendrían que pagar de los 100 mil a los 8 mil o 10 mil pesos. Entonces eso entra directamente al bolsillo, a la tranquilidad de las familias. ¿Usted me puede comentar qué barrios son los beneficiados aquí en Barranca Bermeja? Uy, tenemos muchísimos, le puedo contar barrios como Villa Plata, que hace muy poquito no tenían esa opción, ya la tienen. Estamos aquí en Bellavista, pero vengo a la comuna 6 del barrio Kennedy, por ejemplo, una parte gigante del barrio Kennedy que no tenía gas. Le puedo contar del barrio 22 de marzo, donde hemos llevado más de 500, 600 soluciones, prácticamente toda la comuna número 3 en Bosques de la Sira, donde vamos a estar más tarde. Son 3 mil hogares, son miles de personas las que hoy tienen ya tranquilidad, gracias a que el POT abrió la puerta para que miles de familias se puedan tener esa tranquilidad. ¿Más o menos por cuántos días va todo el proceso? Bueno, todos los días, todos los días hasta el último día de gobierno, y lo que estamos es dejando la puerta abierta para que los demás gobiernos que lleguen culminen esta tarea. Ya hicimos la parte más dura, que era el POT, ya Banti, por ejemplo, en este caso está haciendo todas las redes donde se requieren. Ahora lo que necesitamos es la decisión de cada hogar para que complete sus documentos, que lo hace con los presidentes, lo hace con los ediles, de manera muy juiciosa y continúe el trámite. Pero lo que estamos haciendo con casi 100 asentamientos, por ejemplo, en Barranca Bermeja, es legalizándolos y pasando a que tengan sus servicios públicos, alcantarillado, acueducto, vías, toda la integralidad de lo que requiere un hogar. Muchas gracias, alcalde. Y bueno, esa es la información que tenemos en ese momento, donde varios ciudadanos van a ser beneficiados por gas natural que anteriormente no tenían. Este es un informe de Angie Arias con la cámara de Libardo Rueda.